Y cambiando de tema, fíjese que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que pedirá explicaciones formales mediante una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por un operativo desplegado en el año 2009. Se trata del operativo Rápido y Furioso, el cual consistió en introducir armas a territorio mexicano para rastrearlas y dar con los narcotraficantes. Esta reacción diplomática llegó después de que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, dijera por Twitter que él no sabía nada de dicho operativo, sino que fue Estados Unidos quien decidió y ejecutó dicho plan. Que el mismo gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, nada más como complemento. Y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, de todas formas, que el gobierno de Estados Unidos todavía es tiempo para ofrecer una disculpa. No, porque era otro el presidente, pero al final de cuentas es el gobierno de Estados Unidos que tiene que explicar esta situación. Y ahí está el detalle. En el 2009 el presidente de este país era Barack Obama y el fiscal general era Eric Holder, ambos involucrados en este operativo de Rápido y Furioso. No era el presidente Donald Trump. Si va a dirigir su queja, que se la mande al ahora expresidente Barack Obama. El presidente López Obrador dijo estar ante un caso muy delicado porque se estaría reconociendo que hubo una intromisión ilegal y violatoria de la soberanía mexicana si no hubo una cooperación previa.